Me siento honrado de tener a estos compañeros de trabajo de la provincia de Colón en una situación inusual. Yo quiero que todos les demos un aplauso de reconocimiento a él por el trabajo que hizo. Durante el acto cívico semanal en la Caja de Seguro Social, médicos coloneses al frente de instalaciones de salud instaron a sus colegas a seguir esa mística de trabajo. Nos guía este estímulo de parte de la Dirección General para seguir contando con todo nuestro trabajo y todo nuestro apoyo. Sí, yo digo, definitivamente me siento muy agradecido por parte del Director General, el Dr. Enrique Lau Cortés, porque esto ha sido una dirección médica bien difícil. No nos esperábamos nosotros a asumir el cargo en octubre del 2019 de lo que nos íbamos a enfrentar. Y le hemos hecho ver que nosotros aquí somos menos, pero somos los representantes de todo el grupo médico, enfermería, de todo el recurso humano de salud que tiene la Caja de Seguro Social día a día trabajando. Estos son momentos que nos ayudan, nos fortalecen en ese trabajo que realizamos diariamente en la provincia de Colón en beneficio de nuestros pacientes y con la ayuda de nuestro equipo de trabajo consideramos que ha sido algo muy bueno para nuestra provincia este reconocimiento que nos ha hecho hoy el señor Director. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social